1. Si a un número le sumas 15, obtienes el doble que si le restas 3. ¿Qué número es? Al número le llamo x. Si a un número le sumo 15, obtengo, se traduce por el símbolo de igual, el doble que si le resto 3. El doble que si al número le resto 3. Si a un número le sumo 15, obtengo el doble que si al número le resto 3. Yo creo que está clarísimo. ¿Que no lo entendéis? Perfecto. Si yo entiendo que sea difícil, todos lo entendemos. Lo que no se entiende es que cuando tú llegas a tu casa por la tarde no hagas nada. Y digas, ah, pues yo no me voy a enterar, pues no lo hago. x más 15. Propiedad distributiva 2 por x, 2x. Menos 2 por 3, 6. Transposición. 2x pasa restando. Menos 2x, menos 6, menos 15. 15 pasa restando. Menos 15x menos 2x en menos x. Menos 6 menos 15 es menos 21. Y dije que había un truco, que era que se podía cambiar el signo de esto. Hacer lo mismo los dos miembros. Cambiar el signo. Y queda que x es 21. Totalmente absurdo que copiéis si no os estáis enterando, pero es mi trabajo. Yo os lo explico. Tú lo copias y luego no os enteráis de nada. Y bueno. Esa es poca vergüenza. ¿Borro? Sí. Yo ya, mi trabajo es rellenar pizarra. Punto. ¿Qué aprendéis? ¿Vais vuestras que aprendéis? Bien que no. Un número y su siguiente suman 53. ¿Qué números son? Un número es x. Y su siguiente es x más 1. Suma 53 entre los dos. ¿Qué números son? Pues x más x es 2x. El 1 pasa restando. Y el 2 pasa dividiendo. Y se veía cuando ella, no, yo es que me he estudiado las reglas y eso. Mentira, ¿vale? No te la sabes. Si te lo supiera sabría aplicarla, ¿vale? ¿Estás escuchando o no? No intentes engañar porque no engaña a nadie. ¿Ok? Eres una vergüenza. O sea, tu padre que venga. Vamos a explicar el examen y a ver. A ver cómo se lo explicas tú. ¡Borro! Ya nadie tiene tiempo de copiar. Dice, si un número le suma a su anterior, obtiene 113. Un número es x. Su anterior es x menos 1. Y dice que si lo suma, obtiene 113. ¿Qué número es? Pues nada. 2x, el 1 pasa sumando, 113 más 1. 2x igual a 114. x igual a 114 entre 2. x igual a 57. Como dice mi madre, nadie nos ha enseñado. Yo nací y yo no sabía eso. Igual que vosotros. La única diferencia entre yo, cualquiera que lo sabe, vosotros, que vosotros no estudiáis. No os ponéis. La única diferencia. ¿Vale? La única. Que no os ponéis. Lleguéis a vuestra casa y os estéis rascando toda la tarde. Dice, ¿cuántas vacas tiene un granjero sabiendo que entre cuernos y patas contamos 222? Vamos a ver. La incógnita es el número de vacas que hay. ¿Cuántas patas tienen x vacas? Pues cada vaca tiene 4 patas. Así que podría tener 4x patas. 4 por x. Si hay 3 vacas, 4 por 3, 12 patas. Si hay 4 vacas, 4 por 4, 16 patas. Si hay 5 vacas, 4 por 5, 20 patas. Y cuernos. Cada vaca tiene 2 cuernos. Entonces, ¿cuántos cuernos va en total? 2x. Si hay 3 vacas, 2 por 3, 6 cuernos. Si hay 4 vacas, 8 cuernos. Si hay 5 vacas, 10 cuernos. Entonces dice, que entre cuernos y patas hay 222. Pues los cuernos, 2x más las patas, 4x, tiene que ser 222. Y lo quedé. Esto no es que yo sea muy listo ni nada, ¿eh? Esto es una cuestión de práctica. Y te nega nada de hacer las cosas. Nada más. Hay 37 vacas. Que nos engañen, ¿vale? Que nos digan, no, es que yo no sé, no sé qué. Yo llego a mi casa, me pongo y lo hago. Eso de copiarlo así mecánicamente no te sirve de nada, ¿eh? Yo te lo digo. O sea, voy a ver lo que hay en la pizarra y lo voy a copiar. Si no estás entendiendo nada, no sirve de nada. Hay que entender. Las dos cosas. Y de eso, se puede, digo, se puede, hacerlo antes que yo. Es decir, yo digo, ¿cuántas gallinas hay en el gallinero? Entonces, contando picos, patas y crestas, salen los sentidos. Gallina. X. Pico. ¿Cuántos picos va a haber? Pues si hay X gallina, cada gallina tiene un pico. X pico. Patas. Cada gallina tiene dos patas, dos X. Crestas. X. Pues entonces, entre picos, patas y crestas. Salos sentidoso. 4X igual a osentidoso. X igual a osentidoso partido 4. Ahora tenéis el cerebro como nunca lo vais a tener en vuestra vida. Con una máxima número de neuronas y cuando las conexiones neuronales se forman con mayor velocidad y precisión. Si no aprovecháis ahora, luego os va a costar más estudiar. A mí no me cuesta, yo voy a poder seguir estudiando, porque yo cuando tenía vuestra edad, aprovechaba para aprender. Yo tengo el cerebro entrenado, para aprender. Vosotros no vais a poder aprender. ¿Vale? Saqué la gráfica de lo que gana cada persona según lo que ha estudiado. Bueno, pues los que tienen la ESO ganan esto. Los que tienen un ciclo formativo de grado medio ganan esto. Superior ganan esto. Tengo una carrera y ganan esto. ¿Vale? ¿Por qué? Porque al principio ganan lo mismo, pero como las personas están estudiadas, van aprendiendo más conforme van pasando los años. Y cada vez van ganando más dinero, más dinero, más dinero. ¿Por qué aprendéis? Se adaptan, tienen cosas. Vosotros ahora mismo estáis aquí. Pero esto es la media. Quiero decir que hay gente que gana un poquito más y hay gente que no gana nada. No es por asustar, pero la cosa es así. Digo, no está. Yo creía que cuando entró la crisis me alegré. Digo, bueno, nadie se va a alegrar porque hay una crisis. Pero digo, mira, por lo menos ahora la gente se va a poner a estudiar. Pero es que no. Ni con crisis, tío. Hay gente que es que no... Digo, vamos a estudiar para... ¿Qué va? Es que no... No. Simplemente estudiar no es algo que... Que lo valore la gente. Usted cree que vaya a ganar dinero del aire. Y aparte de los ejemplos penosos para vosotros, como Cristiano Ronaldo y toda esa gente, que son ejemplos muy malos, que ganan dinero sin estudiar. El resto, millones de personas, ¿vale? Ganan más y estudian más. Salvo los casos de eso. Y aquí, en esta media, está metido también Cristiano Ronaldo, ¿vale? Cristiano Ronaldo, que no ha estudiado nada, está aquí. Entonces sube mucho él, pero claro, la media entre los millones de personas que no han estudiado se queda aquí. Yo os conmino a que hagáis algo en vuestra vida, ¿sabes? Porque... Yo qué sé. No... No... No sé. No... Hombre, yo no lo entiendo. ¿Cómo podéis estar así, tan tranquilos? ¿Queréis que os va a venir alguien? ¿Os va a pagar todo el resto de vuestra vida? ¿De qué vais a trabajar? ¿Qué vais a hacer? Un kilo de cerezas cuesta dos euros más que uno de peras. Cereza... Cuestan X. Simplemente yo... Yo no hacía esto por ganar dinero, no me pongo en cuanto a un trabajo amor. Yo hacía esto porque era divertido. Y peras. Dice que el kilo de cerezas cuesta dos euros más que uno de peras. De peras le voy a poner X y el de cerezas dos euros más. Y Sameli ha pagado ocho por tres kilos de peras y uno de cerezas. Tres kilos de peras sería tres X. Y uno de cerezas sería X más dos. Y esto tiene que ser ocho. Pues ya está. 4X igual a ocho menos dos. 4X igual a seis. Chupado. Yo no voy a hacer más. Quiero decir que si queréis hacer más os voy a poner a hacerlo, ¿verdad? Esto tiene que estar a la una. Rocío a las doce. Tienen que estar estos problemas. Y estos que voy a sacar, hechos. Hechos. Y ya... Sin solución ni nada porque es absurdo totalmente. Los problemas hechos. Si no sabéis hacerlo... No es mi problema. No es mi problema. ¿Vale? Es vuestro problema. Ya está explicado. Yo recibí explicaciones. Y ya está. Si no probaba, pues... Era cosa mía. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y no podéis tardar en... ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué cuatro? 3X más X, 4X. ¿Qué? Esto ya lo expliqué ayer. Bueno. Pregunta, pregunta.